Ustedes, y si sea ustedes, porque hoy soy la reina del heavy metal Y a ustedes, Virgo, toda esta energía, toda esta energía es para ustedes Con todo mi amor para que se revele Y esta es una canalización, griten, digan, hablen Todo lo que no dijeron antes, exploten Que el mundo se termina Agosto 2020, igual la después, que quiero que gira en 5 días Kiss, love that Virgo, para Virgo, por favor Necesito, necesito, gracias 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 Efecto, gracias Gracias Ok, dos sonidos Necesito, tres Necesito, tres Dos Ok, ahora necesito de estas tres Andamos Las dos de estas tres Y además de cá Tres, tres достаточно Amores, hijo de mi corazón, de mi vida, hoy soy recortar heavy metal, para ustedes, rompan esquemas, rompan prejuicios, todo, lo que venga rompando. Voy a hablar de diferentes situaciones, una que tiene que ver con el pasado de ustedes y que tiene que ver con el amor, hay cambios, bueno para todos hay cambios con estos eclipses y no sé qué y toda esta mierda, bueno, para ustedes hay, me voy a poner profundo, de la picaña, hay una situación que ya saben que tienen que soltar y la tienen que soltar y la van a soltar, piensan, pero no es imposible, bueno, sí es posible, este mes la van a poder soltar, porque ya no tiene más, este, y estoy hablando no solamente, no estoy hablando solamente del, es en el, del amor, del trabajo, de, hay una situación que hay que dejar atrás, que está, hay un apego que hay que dejar atrás, y lo vas a dejar atrás, porque ya pasó a ser como una, estar acostumbrada a esta situación, o acostumbrado a esta situación, y ya está, es como, lo vuelvo a decir de nuevo, lo dije en todos los signos, lo vuelvo a decir, las dos cosas que no existen, el pasado no existe y el futuro tampoco, lo único que tenemos es el presente y ni siquiera presente este instante, porque en cinco minutos me agarra una cerveza y ya no tengo base, o sea, basta, se acabó, tenés que cambiar, tenés que soltar y tenés que ir para, ibas para la izquierda, para la derecha, deja de esperar, de esperar a quien no te quiere, porque lo voy a, yo soy así, derecha, las personas, y lo digo de nuevo, el que duda no te quiere, acá hay personas que, que no sé, que si voy a, voy a volver, o sea, el que duda tiene miedo de perderte, el que, el que te hace esperar no te quiere, el que te ama te espera a vos, y como dije también en otros videos, porque soy repetitiva, pero es otro signo, a veces me preguntan, pero esta persona me quiere, si, me tenés que preguntar si te quiere, no te quiere, porque cuando te quieren o te aman, lo sabés, ¿ok? esto es lo que, lo que me vino de, de, como se dice, viste cuando te viene de, de canalización, voy a poner algo más bajo, viene un amor para los que quieren un amor, un amor en serio, viene un amor un amor recíproco, esto es amor yo te espero, vos me esperas, yo te llamo, vos me llamas no estás esperando como una pelota, este pelotudo, que me va a llamar, que no me va a llamar, no, viene un amor, esto es nuevo porque lo viejo me está diciendo que ya está que ya te hizo suficiente daño te veo ahí esperando como una ya, 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 ya no, ya no más dale lugar a este amor nuevo dale lugar deja que entre si, 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 si vos estás, mira, si yo, si tienes un amor nuevo, ¿no? y yo estoy mirando para allá no lo voy a ver entonces corta la palabra es exactamente esta soltar lo que te digo soltar te dice soltar todo lo que vos quieras también hay algo como que se aclara situaciones situaciones confusas o situaciones que no se entendían bien se aclaran y me viene esto es una canalización hay cosas que te van a doler pero mejor saberlas que seguir haciéndote la boluda o el boludo porque estar en el limbo no te sirve de nada estás perdiendo el tiempo con gente que no vale la pena que pierdas el tiempo tu tiempo ¿si? el amor del pasado el que se fue se fue y yo lo veo irse como no entiendo bien ¿viste cuando no entendés bien la situación? ¿por qué? ¿cómo? como que te quedaste con miles de dudas no importa ya está todas esas dudas olvídate ¿sabes por qué? porque porque con este con este amor nuevo viene la plenitud viene la plenitud viene la paz una paz como una tranquilidad que nos venís teniendo hace mucho yo te veo como si fuera que estás oprimida oprimido como si tuvieras algo en el pecho algo no sé algo acá me viene cuando por eso decía de sí basta basta tenés el shangó tenés a a ver estás estás protegido protegida este mes lo que hagas estás protegida estás también con una introspección porque viene la sacerdotisa que te dice que vos pasas a ser una sacerdotisa o un sacerdote que empieza a entender empieza a entender por dónde va la mano empieza a decir no pero esto no era así era de esta manera no pero esto hay se te empieza se te empiezan a aclarar y se rompen barreras y si no las rompes pero se rompen igual porque es como que mentalmente haces este con la sacerdotisa haces esta 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 reflexión no pero no la fija de premia en serio traje todo el power o sea ni lo otro ni eso o no le parece o sea no vamos a poner tenemos unas cartas que hablan de poder salir de una situación en la que no podían salir de poder con la constancia salir de poder revelarse también me dice de una situación que venían sometiéndose de una casa también me habla de una casa con quilombos o sea una casa con como si les quisieran sacar una casa esto es para algunas sacar una casa que les costó sangre bueno no se la van a sacar es imposible está ya un go en el medio es uno de los guerreros más importantes de la religión yoruba olvídate no te van a sacar nada ninguna casa te van a sacar nada no te la van a poder sacar no te van a ir no te van a hacer no te van a hacer No sé. Voy a poner, ¿sabes qué? Billy ha ido a Eswery feliz. Me gusta más para terminar la tirada y con alguna canalización. Bien, no voy a tirar otra. Me sale de acá la suerte, las decisiones que tomen este mes. Van a tener suerte. Las cosas se van a aclarar. El dinero va a entrar. El amor va a ser correspondido a la lucha. Y esto es para ustedes. Virgo. Me pasó con otro también, con otro signo. Te olvidaste quién eras. Bueno, volvete a acordar quién sos. Y grítalo. Grítalo al mundo. Acá estoy yo. Y de acá no me mueve nadie. Soy Virgo. Los quiero muchísimo. Suscríbanse. ¡Suscríbanse! Vienen que crecer el canal y estamos en el agua. ¡Suscríbanse! Acá estoy yo. Y soy Virgo. Con todo mi cariño. Y...